Respiro tu nombre, exhalo tu amor Reposo en ti, camino en verdad Respiro tu nombre, exhalo tu amor Reposo en ti, camino en verdad Mi momento más vivo es cuando contigo Yo puedo estar, eres por quien yo vivo En cada suspiro, te adoraré Respiro tu nombre, exhalo tu amor Reposo en ti, camino en verdad Respiro tu nombre, exhalo tu amor Reposo en ti, camino en verdad Mi momento más vivo es cuando contigo Yo puedo estar, eres por quien yo vivo En cada suspiro, te adoraré Palabras brotan cuando estás cerca de mí Mi boca es brotan cuando estás cerca de mí Tu boca es brotan cuando estás cerca de mí Tu boca es brotan cuando estás cerca de mí Pues cuando contigo yo puedo estar Eres por quien yo pido En cada suspiro te adoraré Mi momento más fin Pues cuando contigo yo puedo estar Tú eres Eres por quien yo pido En cada suspiro te adoraré Mi momento más fin Pues cuando contigo yo te escondigo Mi Dios Eres por quien yo pido En cada suspiro te adoraré Aquí están mis manos Aquí está mi voz Aquí está mi alma Y mi corazón Aquí están mis manos Aquí está mi voz Aquí está mi alma Y mi corazón Aquí están mis manos Aquí está mi voz Aquí está mi alma Y mi corazón Aquí están mis manos Aquí está mi voz Aquí está mi alma Y mi corazón Aquí está mi alma 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 Aquí está mi alma